Bueno, yo no salgo de mi asombro, estando en una televisión, que entiendo que es un sitio lo más democrático donde todos podemos opinar, y más en un programa como este, que haya un corte de retulio que quiera cercenar la libertad de expresión de un tercero. O sea, a mí me parece una vergüenza absoluta, pero bueno, está muy bien, eso demuestra que la izquierda, como siempre, solo se dedica a intentar quitar libertades a un tercero, como quiere hacer el señor Maslaska, que en lugar de preocuparse por divertirse mucho en la Semana del Orgullo Gueiro, lo que se tiene que preocupar un poquito más es, por ejemplo, tener chalecos, que los policías tengan chalecos o cumplir con su trabajo. Tampoco hay que decir mucho más, es pues eso, la dictadura de la izquierda, de este neocomunismo 3.0 que no sabe gestionar, y que lo único que sabe es amargar la vida al prójimo. Cuando viene un policía, y yo jamás he estado en una tertulia con un policía donde haya desvelado cosas que no deben, y simplemente he ido a dar su opinión técnica porque para hablar en nombre de la policía o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dichos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya tienen a sus personajes, o a sus seres de prensa, que son los que hablan en nombre del cuerpo, los demás hablan en nombre propio o de su sindicato. A partir de ahí todo, aquel que quiera hacerse en dicha libertad de expresión es un dictadorcillo de medio pelo. Parece que ha encontrado usted oposición en la mesa. Y ya está.